Antes de comenzar con el contenido de este módulo, te propongo que hagamos en este mismo instante una pequeña práctica. Respira profundamente y observa lo que ocurre alrededor. Es posible que en un primer momento te hayas dado cuenta de lo que ocurre con tu cuerpo cuando te detienes por un instante. La respiración es un mecanismo natural que permite dotar a tu cuerpo de energía, además de ser un proceso vital que nos mantiene con vida. Al ser capaces de experimentar la respiración y observarla sin más, nos conduce a la experiencia del aquí y ahora. Cada vez que inspiramos y expiramos, favorecemos la conexión entre la mente y el cuerpo. ¿Alguna vez en tu vida has experimentado alguna de estas sensaciones? ¿La sensación de frío, calor, tensión muscular o mareo? Si es así, has tenido un momento de hiperventilación. Quizás en alguna ocasión tuviste un momento de tensión y al respirar, realizaste una respiración superficial y excesiva, tomando más aire de lo que tu cuerpo necesita. Y ello te llevó a un desequilibrio en tu organismo, que se traduce en las sensaciones que antes mencionamos. Cuando respiramos superficialmente, no solo nos resta de energía para realizar las tareas del día. También se puede provocar daños en el organismo, haciéndonos susceptibles a enfermedades crónicas y agudas, tales como constipados, problemas digestivos, fatigas, dolores de cabeza, hasta incluso depresión. Quizás ya sea el tiempo que pongamos atención a este proceso tan simple y natural. ¿Sabías que la respiración puede mejorar tu concentración? Por medio de esta técnica, se aumenta tu capacidad de mantener la atención consciente al presente. Con la práctica de la meditación, aprenderás a observar la diferencia que existe entre inhalar y exhalar. Es probable que más de alguna vez te hayas distraído cuando realizabas alguna actividad, o sencillamente no podías mantener la atención por más de cinco minutos. Cuando comiences la práctica de la meditación, aprender a respirar conscientemente te ayudará a volver una y otra vez cuando la mente se distrae. El respirar conscientemente no consiste en controlar la respiración. Se trata de mantener la atención plena en cada movimiento respiratorio. Y si te distraes con alguna otra cosa, volvemos a centrarnos en la respiración. La técnica más común en la práctica de mindfulness es la respiración consciente. La técnica más común en la respiración consciente. Le faible de explicarla a salir a mucho 얇ą. 3